Bien de pie, se te ve bien de pie Blanca la morenita, está asustada No le fue muy bien Me acerqué, quise ver su ser Te brilla la boquita y mi corazón nada Empieza a aparecer No lo ves, me hace perder Eres un hermosa bajo tu poder Y ves ya como el amanecer Quiero un amanecer Entre tus brazos y tu perfume El brillo del alcohol en tu piel De vez en cuando me tiro al abismo Me da igual si previo aviso Ya poste mi última palabra El que no arriesga no gana Como enderezando mi amor Y su cuerpo triste es los dos Lo siempre hagamos hasta el olvido Esperando un destino Y yo vi mucho fuego de bombón De igual manera no era para mí Me acerqué al demonio Me acerco a mi vaso aferrado Como un esterador Como un esterador De vez en cuando me tiro al abismo Me da igual si previo aviso Ya poste mi última palabra El que no arriesga no gana Como enderezando mi amor Si somos cómplices lo son Los de que hagamos hasta el olvido Esperando un destino Y yo vi mucho fuego de bombón Estarador Es una noche 电ia Me inolvido los ojos y no los tengo prohibidos Por algo me voy a mudar de este mar No lo sé, me dejo mi paciente Con nada me voy a olvidar Solo quiero un beso moreno